Ya está el invitado en la cocina, así que lo recibimos. Carlitos Hernández, bienvenido. ¡Bien! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Carlitos Hernández? ¿Cómo le va? Llegó el momento. Llegó el momento. ¿Qué momento? ¿Qué momento? De agarrarte con las manos en la masa. Eso, sí, la vamos a usar. ¿Sí? Vamos a usar la harina, así que... Vamos a hacer una pizza. Vamos a hacer una pizza sintac. Bien. Para celíacos. Me encantó. Que es una pizza más liviana, está de moda. No digo ser celíaco, pero sí comer, claro. Claro, cosas más livianas, sin harina de trigo. Bien. Este sintac sería sin trigo. Sí. Sin avena. Sí. ¿Qué me está faltando? La C es sin centeno y sin cebada. Sí, sin cebada. Me encantó. Una buena opción para en casa. Pero antes, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que me encanta cocinar y comer una pizza con un buen vino. ¿Te parece? Bueno, dale. Mirá, nuestros amigos de Guaya Privada. Sabemos que a la buena comida hay que acompañarla con un buen vino. Por eso, nuestros amigos de Bodega Privada nos deleitan con una excelente y gran variedad de vinos y espumantes, elaborados con la materia prima trabajada en las más preponderantes zonas de Mendoza. Bodega Privada. El secreto está en saber cuál llave elegir. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Bodega Privada. Carlitos, para mí es un honor tenerte acá, digamos, ya con el día después, ¿no?, de lo que fue el día del periodista. Tener a un periodista de la casa con todas las letras que hace un montón de años que venís ejerciendo la profesión. Me encantaría que nos des un pantallazo también de cómo ves el periodismo hoy en día. Bueno, sí, claro. Cómo ves a la tele también con esta nueva era de los medios de comunicación. Mientras hablamos de todo eso, vamos a cocinar. Bueno, muy bien. Él me dice, cuando lo invito a cocinar, me dice, bueno, Dani, me dice, mientras vos cocinas, yo te paso a la sal. ¿Y qué le dije? Error. La que le va a pasar la sal a él, soy yo. Así que, te vamos a agarrar con las manos en la masa. Bueno. ¿Listo? ¿Cuándo empezamos? Ya. Ya me dirás. Todo suyo, Carlitos Hernández, para empezar esta pizza Tintac para celíacos. Bueno, primero les voy a contar de qué se trata esto, ¿no? Primero, lo vamos a hacer con una premezcla, tampoco nos vamos a ver loco. Y a esa premezcla le vamos a poner un huevo. Bien. Un huevo, no insistan, será con un huevo. Bien. Sin levadura, le vamos a agregar tres cucharadas soperas de aceite de oliva. Bien. Y agua. Nada más. Nada más. Facilísimo. Y con eso vamos a hacer una mezcla sin rodillo, no vamos a enchastrar nada. Ah, no, yo te lo traje para que no te manches las manos, mirá. Necesitaría un bol. Sí, pero por supuesto, señor, usted lo pide, usted lo tiene, mire. Acá está el bol que vamos a sacar de nuestro sotano para empezar a hacer esta pizza. Perfecto. Listo, acá está el bol. Aquí vamos a poner primero el huevo. Sí. ¿Lo rompe vos? No, usted rompe, quiero ver cómo... Ay, mirá, le vamos a hacer un lugar. Yo necesito un obstáculo. Quiero ver cómo Carlos Hernández rompe los huevos en televisión. Por supuesto que la idea es que no vayan las cascaritas adentro. Ah, mirá, quedó bastante limpio. No tuviste ni que romper, ¿eh? No, no, mire, señor. Ni que pegue, mira. ¿Qué hago con esto? Yo se lo tiro porque yo estoy acá para servirle. Bueno, perfecto. Lo que sí le vamos a pedir a Facu o a alguien si nos pueden pasar unas servilletitas o algo. Sí, el aceite de oliva tenemos. Sí, acá de mi campo, por supuesto. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Acá está. Perfecto. Acá está. Vamos a tener que abrir esto. Sí, por favor. La cuchara está por acá. Y se demora una hora en abrirlo. Ahí está. Bien, tenemos la cuchara. Nosotros vamos a utilizar unos 500 gramos de esa harina, que es una mezcla de fécula de maíz, tiene también arroz y tiene mandioca y así se arma. Bien, para si no tiene la premezcla en casa. Claro. Bien. Pero viene así, ¿eh? Perfecto. Lo más fácil es comprarlo, por supuesto. Con 500 gramos te van a salir dos pizzas. Uy, todos los comensales acá van a estar felices. Y ahí tenemos entonces tres cucharadas soperas. Sí, perfecto. De aceite de oliva. Lo dejamos por acá. Sí, necesitaría un tenedor para romper ese huevito, le vamos a poner agua. Dale. ¿Hay agua? Sí. Bueno. Hay agua. Espere. No sé si tengo tenedor, ¿lo podemos mezclar con la misma cuchara? ¿No pasa nada? Y bueno. Vamos a hacer el esfuerzo, Carlitos, te lo pido. Y ¿qué me pediste? Agua. Agua, sí. Vamos a pasar, voy a pasar por atrás de él para pasar agua. Vamos a sacar de la heladera una botellita de agua. Usted no sigue el prospecto que dice... Ahí nos trae el Facu, un poquito de agua. No sigan el prospecto que dice en la bolsa, porque no me hago cargo. Ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Diego. Después mismo se les gusta. Bueno, ¿traemos el agua? Sí. Una vez que mezclamos el agua, aquí nos van a traer el agua. Si no, mirá, acá tenés... Mirá, ahí viene el Facu corriendo para... Muy bien, Facundo. Vamos, Facu. Eso es lo bueno de tener gente joven en la producción. Mirá. Gracias. Vamos con el agua. Ahí está. Yo te tengo acá. Vamos. Ahí tú... Uy, se cayó. Veo que te llevas bien con la cocina. Más o menos. Mirá, con la pandemia tuve que... Aprender. ...meterle bastante. Podrías haber hecho algo más sofisticado, pero bueno, pastel de papa lleva mucho tiempo. Ahí son demasiados pasos. Me lo dijo, pero le dije... Muchos pasos. Bueno, acá ya empezamos a mezclar la harina. Bien, yo te tengo acá. ¿Y dónde está la harina? Abajo, abajo está todo. Mirá, ahí está. Listo. Ahí está la preparación. Facu. Hay que abrir esto. Venga, Facundito. Ábrame. Ahí está. Venga, Facu. Asistente. Traiga la tijerita. Asistente, por favor. A Carlitos Hernández, por favor, se los pido. Esto está durísimo. Ahí está. Este lo va a abrir. Mirá, vení, Facu. Toma, abríme eso. Me lo traes abierto. Bueno, ahí está. Mirá, ahí está. A ver, Facundo. Ahí está. Estamos hablando de una harina sin tag. Sí. Aptos para celíacos y para todo el mundo. Cuando he invitado a mis amigos, les ha gustado a todos y todas. Entonces, vamos a tener en cuenta que cada ingrediente tiene que traer el sellito sin tag. Sin tag. Eso te quería preguntar vos, como comunicador. ¿Cómo ves hoy que está todo el tema de la gastronomía para personas que celíacas? ¿Es fácil ir a comer afuera? ¿Cómo estamos con eso? Cada vez se va facilitando más. Ya los restaurantes, por ejemplo, tienen platos específicos sin tag. Ah, mirá. Y la carta también te lo aclara. Cuando vas a un evento y viste que hay mucho bandejeo, también hay sin tag, productos sin tag. Cada vez va avanzando más. Hay todavía alguna problemática porque para ser muy estrictos habría que tener cocinas separadas, una serie de prevenciones porque es algo que se contamina con mucha facilidad. Sí, sí, sí. Entonces, para garantizar esa trazabilidad, la seguridad y demás, bueno, hay que tomar muchas precauciones. Muchos precaudos. Utilizar distintos utensilios, hasta eso, ¿no? En tu casa, ¿cómo vas a hacer? Mirá, ahí está FacuFacu. Mientras seguimos hablando, nos pasás acá. Y mientras Carlitos le va echando esta premezcla ya a su huevo, aceite y agua, él me va a ir contándonos cómo está todo el tema de la comida para celíacos. Porque también tengo entendido, Carlitos, que no es económico. No, no es económico. Sobre todo cuando vas a la góndola exclusiva de celíacos. En esa góndola vas a encontrar productos panificados y otro tipo de productos específicos para celíacos que hay en industria detrás de eso, pero son realmente caros. Generalmente no los tenés en precios cuidados, básicamente. Ninguno. Ahora, en el resto de las góndolas estamos viendo que cada vez más productos comunes, por ejemplo. Me encanta porque viste que le sale el periodista de adentro, o sea, él lo tiene innato. Me encanta, me encanta. Bueno, no se puede separar. No. Pero si vas al resto de las góndolas te vas a encontrar que cada vez más hay productos, no te digo el de galletas o el de los fideos, pero el resto que viene con la distinción sintag. Vas a los lácteos, los lácteos comunes, todos vienen con ese sello que te da la garantía que lo pueden consumir los celíacos o aquellos que son intolerantes al gluten. Bien, bueno. Hay distintos niveles de intolerancia, hay asintomáticos, yo por ejemplo no tengo síntomas y son los que tienen mayor desafío los asintomáticos de hacerle caso a la problemática. Claro, porque por ahí decís, si yo como y no me pasa nada, lo hago, pero no. Claro, lo puedo comer y no te cuidás. Claro. Entonces, hay que hacer la dieta estricta porque la larga puede traer consecuencias, dicen los especialistas, que además hay estudios. Entonces, bueno, va a ser buena letra. Me encantó, me encantó Carritos Hernández, usted lo dice, así será. Vamos a poner otro poquito de harina, dale. Hay que echarle todo el paquete. Y para hacer dos, ¿nosotros cuánto vamos a hacer una? Vamos a hacer lo que usted quiera porque es mi invitado y lo que usted diga así va a ser. Si querés que hagamos dos, hacemos dos. Y tendríamos que preguntar primero, ¿tenemos dos antes? Sí, y tenemos mucho queso muzarella, tenemos mucha salsa de tomate acá. Vamos a poner más agua. Dale. Esto para, por ejemplo, los que están en casa, ¿cuándo se va dando cuenta que la masa ya va tomando volumen, consistencia, como diría un buen chef? La idea es que no esté aguada ni tampoco tan expensa porque después, como te dije, lo vamos a usar el rodillo, lo vamos a volcar y se tiene que poder volcar sobre la... La plaquita. Exacto. O sea, todavía no se puede volcar. Todavía no. Vamos a ver un poquito más. ¿Querés que le dé con más power, no? Eso querías... Con más... Perfecto. Mirá, querés, nosotros acá tenemos una plaquita para que en casa vayan viendo cuáles son los ingredientes que necesitan para esta pizza, querés. Bueno, muy bien. Mirá, el Luquita nos va a hacer... Dale, pero por supuesto. Entonces, ¿qué necesitas para esta pizza para celíacos para esta entrevista con sabor de Carlos Hernández? Tremezcla, huevos, aceite de oliva, queso, muzarella, salsa de tomate y como topping lo que más te guste para colocarle arriba. Calentando el horno. Sí, el horno ya te lo calenté desde que llegamos. Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. ¡Tenía hambre! Chao, chao, adiós. Así fue. Bueno, abuelo. Chao, chao, adiós. Disculpame. Sí, ya estaba prendido, enchufado el horno. Enchufado. Exactamente, exacto. Esto cocina, esto es entrevista con sabor, Carlito. Te lo pido, por favor, no me hagas sonrojar porque de acá no salimos más. Ahora, acá habíamos cometido un error, por ejemplo. No puede haber harina fuera del bol. Pero, ¿porque sos muy estricto con la vida o por...? No, no, porque... No, porque no pasa nada con esta harina porque la podés consumir, no por la contaminación. No, no pasa nada, pero más prolijito, digamos. Claro, por eso. Ahí te vas dando cuenta que es un tipo estricto, me encanta. Ahí está, pero bueno, me puse nerviosa con lo que dije del horno, ¿te diste cuenta? Sí, 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 ya cambió el tono de la entrevista. Como que me... bueno... Ya estamos hablando de otra cosa. No, me van con un minutito más. Ahí está. No, quería preguntarte, Carlitos Hernández, a que estamos acá. ¿Cómo ves, así como un pantalazo rápido, hoy en día los medios de comunicación? Los medios de comunicación los veo con un gran desafío. Sí, las redes sociales hoy en día también juegan. Las redes sociales, exactamente. Ese es uno de los desafíos, que van cambiando las tecnologías, también los hábitos de recepción. Sí. Entonces, cada medio tiene que tener en cuenta la posibilidad de volcar sus materiales en otras posibilidades de comunicación para llegar a vincularse con los usuarios. Ya no hablamos de un televidente que está sentadito todo el tiempo. No. Salvo ustedes que están viendo este programa. Seguro. Pero, por ejemplo, radio. La radio se escucha caminando por el parque. Hay distintas formas de escuchar radio. Están los podcasts. Entonces, bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta los medios de comunicación. Sí. O cuando hablamos de diario. Ya no hablamos tanto del diario de papel tradicional, sino que hablamos del digital. Y el digital tiene que tener su estrategia para llegar a los usuarios también. Claro. Ir a buscarlos. No estar esperando que pongan diario1.com.ar. Totalmente. Totalmente. Después la circulación a través de todos los medios. Uno pensar que este material que uno está trabajando puede también rebotar en otro medio con otras características. Entonces, bueno, son desafíos. Son desafíos. Está bueno ayornarse, ¿no? Y ir sabiendo que la tecnología avanza. Bueno, como decíamos, las redes sociales hoy en día, por ejemplo, son otra plataforma para ver televisión. Capaz que no lo ves en el vivo, pero después te queda el link colgado. Vas, buscas la entrevista. Que es una ventaja que tenemos ahora que antes no estaba. ¿Sabés qué? Con esto estábamos cerrando. Después seguimos. Estaba viendo una serie, Stranger Things. Y me había olvidado lo que era la tarea del canillita. Ese chico que se levantaba y que iba casa por casa dejando el diario a la hora que vos lo recibías. Qué loco, ¿no? Que esas cosas hayan desaparecido. No sé. Ese laburo, ¿no? De esa persona no se haya como valorado lo que hacía. Hay oficios que van desapareciendo, van apareciendo nuevos oficios. Y esto también nos da cuenta, antes hablamos del diario. Si tenías la noticia que trabajabas hoy, se plasmaban en el diario la edición, que cerraba por la noche y se repartía al otro día y se leía al otro día. Es decir que en ese diario estábamos leyendo las noticias del día de ayer. En cambio ahora, que tenemos un dispositivo con un celular, hay una actualización permanente. Mientras estamos conversando, ¿qué estará pasando? Bueno, en el corte vemos las noticias, rápidamente te vas actualizando. Entonces, ese es otro desafío también. Por un lado, el tema de las tecnologías y después, desde el punto de vista político también, porque está la sociedad tan polarizada, blanco y negro, pro-gobierno o anti-gobierno. Todo eso, ¿no? La famosa grieta. Exacto. Y eso también es un desafío para que el periodista pueda posicionarse dando data, dando información, interpretando los procesos, pero no necesariamente jugando para un sector o para el otro. Exactamente, lo acabas de decir. Bueno, mirá, para no generar una... Eso ya me está gustando. Me está gustando, ¿viste? Para no generar una grieta entre el productor y nosotros. Sí. Te voy a contar que mientras nosotros... Porque acá vos lo conocés a Fer de Tulio. Sí, claro. ¿Cómo es trabajar con Fer de Tulio? Ah, muy bien. Muy bien. ¿De verdad? Muy bien. Ahora seguramente nos da unos minutitos más, Fer de Tulio, ¿no? Mentira. Bueno, seguimos nosotros acá con esta masa. Vamos a seguir hablando con Carlitos Hernández. Vamos a conocerlo también un poquito más.